Buen viernes para toda la audiencia deportiva y fiel de Radio La Red. Llegó el último día de la semana, en una semana, valga la redundancia, que fue larga, que fue extensa, que no tuvimos a todo nuestro personal a disposición por lo que fuimos contando en el transcurso de la semana y por prevención, sobre todo, no tuvimos a grandes figuras de la emisora y, sobre todo, en la tarde de la red, que tan importante, como usted sabe, es la radio en la tarde para hacer de compañía. Aquí, en la 107.1, en la red corrientes.com para escucharnos por todo el mundo, como dice un relator de básquet que lo conozco y ya lo vamos a presentar. Viernes, 23 grados en la ciudad de Corrientes, día hermoso, 31% la humedad también acompaña que haya poca humedad. En los controles técnicos está el señor Oscar Ferreira, firme en la producción, como toda la semana, el señor Sebastián Zalate. Del otro lado de la línea que nos están escuchando también, primero le mandamos un beso grande a Celeste Núñez Camelino, encargada de las redes sociales de la red corrientes, a Diego Aguirre también, que está en esta semana para quedarse junto a su familia, porque, le recordamos a la audiencia, fue papá, Josefina fue su segunda hija, y del otro lado tenemos a los dos relatores de la red. Primero, el conductor, el relator de básquet en el barrio Mil Viviendas, Gonzalo Contreras Ortiz. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo va, Juanma? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien, en esta semana que fue larga, pero bueno, por suerte llegó el viernes. Sí, sí, por supuesto, bueno, larga, difícil, pero bueno, acá estamos, ¿eh? Con varios temas de salud por todos lados, y bueno, la radio nunca deja de salir, ¿no? Es un mensaje también que me parece bastante fuerte, y nada, a seguir poniéndole pilas a todo para que sigamos estando al aire. Totalmente, desde que volvimos del primero de junio, tenemos la intención de no aflojar, de acompañarle a la gente en la tarde de la red, y para seguir acompañando, me voy al barrio 17 de agosto, me voy a presentarle a mi amigo y al relator del fútbol de la red, Martín Galera. ¿Cómo estás, Martín? Juan Martín, Gonzalo, buenas tardes para todos ustedes y para toda la audiencia, también allí que está del otro lado, hacían un resumen de la semana, igual que a la redundancia, ¿no? Fue una semana bastante difícil, bastante dura, pero acá estamos, ¿no? Para acompañarnos ya en este día viernes, un viernes que se hace todo un poco más llevadero, un poco más distendido, viendo el hermoso día, ¿no? Desde mi ventana que tenemos afuera, Juan Martín, Bolosarván, mejor que nadie, ¿no? Un día totalmente despejado, con un sol a pleno, así que bueno, afortunados los que puedan estar así del otro lado, que lo disfruten mucho. El que está del otro lado por la ciudad y puede estar en su auto, yendo a su casa o en su patio, sabiendo que es una semana para tratar de quedarse en casa, de hacer el esfuerzo, de evitar la circulación dentro de la ciudad, teniendo en cuenta que tuvimos una semana en la cual estuvo cargada de contagios en la ciudad de Corrientes. Hoy, por lo menos, para tirar a una luz de buenas noticias, hay que destacar que hubo menos casos que tanto el día jueves, miércoles y martes, y por lo menos es un buen panorama, pero sin tener en cuenta que hay que tomar todos los recaudos, que hay que cuidarse el fin de semana, y a la expectativa también de que aumenten las buenas noticias el fin de semana. Bueno, qué manera de haber noticias, y obviamente vamos a tener que arrancar hablando del programa de la decisión que tomó Lionel Messi de continuar en el Barcelona, muchachos. Sí, no se animó a pegar el portazo, no se animó. Tenía ganas de irse, está claro, por eso el movimiento que había hecho con la presentación del Burofax, pero bueno, me parece que viendo cómo seguía el camino, observando que no era tan sencillo salir también del Barcelona, se va a quedar no muy contento, me parece, lo que resta del contrato, y bueno, después sí, ya tendrá carácter de libre y podrá elegir el club que quiera para continuar su carrera. Pero cuando parecía que pegaba el portazo, que se enojaba, que se iba, se terminó quedando, no pasó nada. Sí, el enojo está más que claro que lo tiene, y que la intención de irse está, porque lo ratificó en la entrevista, pero bueno, hay cuestiones legales, se ve que la letra chica no le favorece del todo a Messi, porque dentro de las leyes, como se dice en la Argentina, ya te doy el pie Martín, echa la ley, echa la trampa, y como tuvimos en estos últimos 10 días interpretaciones del lado de Messi, interpretaciones del lado del Barcelona y de la Liga de España, evidentemente no era clara la letra chica para favorecer, en este caso, al entorno de Lionel Messi, para que se vaya de manera unilateral al club donde tenga intenciones de ir. ¿Qué sensaciones te quedaron a vos Martín? Sí, la misma, me parece que, a ver, Messi en principio actuó de enojado, pero sabía bien lo que estaba haciendo al presentar el Burofax, el Burofax no lo presentó allí ni Mateo Messi, ni Antonella, lo presentó el propio Lionel, tenía intenciones de irse, pero después me parece que no lo terminaron dejando, no lo terminaron dejando, y en el medio quedó un tanto salpicado, un tanto embarrado Lionel Messi, y si puede haber un gran vencedor, entre comillas, más allá de todas las dificultades que sufre el presidente del Barcelona, es el propio Bartomeu, me parece que terminó ganando la batalla, después, capítulo aparte, para saber cómo va a ser esta temporada de convivencia, porque ahora Lionel Messi tiene que convivir, no solamente con Bartomeu, más allá de que hay elecciones en el próximo año en el Barcelona, y con el propio Ronald Koeman. Sí, todo un desafío ese, porque la verdad que no le veo en ningún aspecto positivo que Messi se quede de mal ánimo en Barcelona, los contratos esos sí están para cumplirse, pero me parece que no le veo que va a salir muy beneficioso esto, hablando antes de que ocurran todos los hechos, por supuesto, y habrá que ver cómo se desenvuelve todo, porque ahora, como bien dijo Gonza, desde el vamos no tuvo intenciones de quedarse, lo dejó en claro acá, su relación con el presidente está rota, me parece que como muchos se van a saludar de manera cordialmente si se llegan a ver en Barcelona, pero bueno, ahora tiene su última temporada en Barcelona, porque evidentemente no sabemos a dónde, pero la temporada que viene se irá a algún lado. Sí, claramente, no va a seguir en Barcelona, ojo, salvo que venga otra comisión directiva, porque en marzo hay elecciones, que cambien un poco la jugada y puedan seducirlo para que renueve. No, y bueno... Porque Bartomeu en principio se va en marzo. No, totalmente, además fíjate vos que, pase lo que pase, Bartomeu, yo no creo que gane las próximas elecciones, por cómo habló Messi, por cómo declaró contra él, encima termina quedando un poco mejor parado de cómo fueron estos últimos días Messi, porque evidentemente tanto Barcelona como la Liga de España no iban a permitir que se vaya gratis del fútbol español, y bueno, por lo menos era importante que hable él, porque si no, las interpretaciones y los voceros que hay de los dos lados, la verdad que irritan, y lo importante es que hable él. Exactamente, exactamente. Sí, tenía que hablar. Por eso a veces pedimos que los protagonistas hablen, porque si no, se da para interpretaciones varias, Martín. Claro, claro, y sobre todo hoy, porque antes de que aparezca el anuncio de Messi, aparece el comunicado oficial del padre de Messi, respaldando a Lionel, y diciendo que esa cláusula de 700 millones de euros, que figuraba supuestamente en el contrato, en la letra chica, ellos la desconocían, ¿no? Por eso hubo un poco incertidumbre en el transcurso de la mañana, porque también se esperaba el anuncio oficial de Messi, por sí o por no, y después termina llegando, ¿no? Así es, Martín. Bueno, a ver, yéndonos un poco más a lo que nos incumbe a nosotros, me parece importante una noticia que, obviamente, al ser un comunicado, porque viene de una asociación, tal vez no tenga tanta fuerza, pero me parece que hay que destacar el comunicado de la Asociación de Jugadores con respecto a la Liga Nacional de Básquet, pidiéndole al Secretario de Deportes de la Nación, al Ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lamens, la posibilidad de que los jugadores se puedan entrenar de manera individual, porque acá hay algo que está pasando, lo que dijimos a comienzo de semana, los basquetbolistas están viendo que mal o bien vuelve el fútbol, y tal vez el básquet tenga un protocolo mejor preparado, y los basquetbolistas ni siquiera en este momento están pidiendo entrenar con su equipo, están pidiendo que le permitan entrenar de manera individual. Sí señor, el comunicado que llega uno o dos días después del posteo de Patricio Tavares, el jugador de regatas, no sé si está directamente relacionado, pero fue uno que de manera clara expuso la situación, la necesidad de los basquetbolistas de por lo menos que los dejen, aunque sea solo, decía Tavares, en una cancha, pero que nos dejen tomar contacto porque, bueno, es nuestro trabajo, es nuestra arma, el cuerpo, y no hay posibilidades hoy por hoy para los basquetbolistas, más allá de que en algunas ciudades pueden hacer un poco de gimnasio, hacer un poco de caminata, de trote, qué sé yo, pero la verdad es que no tienen la posibilidad de estar en una cancha amigándose con la pelota y con el aro, y lo que les va a costar eso más adelante cuando vuelva la actividad. Sí, 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 totalmente. Martín, ¿algo con respecto a esto? Sí, me parece que fue importante sobre todo que Patricio Tavares levante la voz porque desde allí, bueno, también se van a ver otras manifestaciones que todavía no se han dado, más allá de algún posteo, de algún que otro jugador también, pero me parece que tomó mucha fuerza a lo de Tavares y le va a terminar marcando el pulso al probable regreso a los entrenamientos del basquet. Ahora bien, uno dice, ¿por qué el fútbol, tanto en primera como ya en segunda edición del fútbol argentino, están entrenando bajo estrictos protocolos, más allá de los casos positivos que se dan? ¿Por qué el basquet, no? Y me parece que después van a venir los otros deportes colectivos que se van a sumar a esta voz que en principio está alzando la dirigencia de Albares. Sí, y a ver, con respecto a nivel efemérides, me parece importante destacar, porque ya lo habrán visto, supongo ustedes, a nivel redes sociales, y creo que me parece importante destacarle a la gente que un día como hoy, pero hace 18 años, la selección argentina de básquet en el Mundial de Indianápolis por la segunda ronda termina ganándole 87 a la selección de Estados Unidos. Una selección de Estados Unidos que recordamos que a partir de 1992 se armó el famoso Dream Team, equipos de Estados Unidos compuesto por jugadores de la NBA, y termina triunfando el primero de los dos triunfos que tiene este exitoso ciclo de seleccionado argentino de la generación dorada. Primero en el Mundial de Indianápolis, como decíamos recién, triunfando ante un equipo que estaba plagado de estrellas, y que lamentablemente uno cuando mira el camino de ese Mundial no se lo pudo cobronar con un título, pero por suerte el tiempo después le dio la razón a estos jugadores y llegaron los resultados, que es el cierre de un ciclo exitoso, podemos decirlo. ¿No tenés a mano las formaciones ahí, los jugadores, los equipos? Sí, para repasar, a ver, las grandes figuras que tenía Estados Unidos, uno de los mejores tiradores de triples de la historia, Reggie Miller, Paul Pierce, Jermaine O'Neal, Sean Marion, Baron Davis, Big Ben Wallace, y el entrenador de Estados Unidos era George Kahl, el ex entrenador de los Seattle Supersonics, para que tenga una idea la gente. En Argentina, en ese plantel, en ese equipo, estaba Pepe Sánchez, Manu Ginóbili, Hugo Esconocini, Rubén Wolkoviski, Fabricio Oberto, Luis Escola, el Chapo Unosioni, el Toro Paladino, el Puma Montequia, y Gabriel Fernández. Un equipo bastante similar, del que ganaría dos años más tarde los juegos, ¿no? Así es, a ver, habría que sacarlo a Paladino, habría que sacarlo a... ¿a quién más habría que sacar de este equipo, para tener una noción? A Lucas Victoriano, que integraba ese plantel. Bueno, Lucas, sí. Pero es la esencia de la generación dorada, y es el comienzo también de este proceso exitoso, que aquí no terminó con una medalla dorada, pero dos años después sí lo consiguió. Y resaltamos, una medalla de plata en un mundial, es un montón, y sobre todo por las elecciones que venció el conjunto argentino, en ese mundial. Muchachos... Sí, el paso previo, perdón, Juanma, a la gran coronación de esa generación, evidentemente fue Indianópolis, pero esto se fue gestando mucho antes, muchos años antes, y terminó coronando en Atenas 2004, con gran parte de los jugadores, con jugadores que eran un poco más grandes, y los Ginóbil y Noción y Escola, que empezaban a mezclarse, y después sí, ya después de Atenas empieza otro recambio generacional, pero bueno, lo que marca también el buen trabajo que vino haciendo el básquet argentino en esos años. Así que bueno, nada, nos vamos a acordar siempre de esta selección, de esta generación dorada del básquet, evidentemente. Y por suerte, con buenos recuerdos muchachos, pero es el momento de poner la pelota naranja en un costado, es el momento de hablar del fútbol, porque gentilmente del otro lado tenemos a la primera nota del día, y es un correntino que está por buscar oportunidad, por buscar minutos en la primera nacional, estamos hablando del correntino, el arquero Juan Martín Rojas, que del otro lado nos atiende gentilmente. Juan Martín, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, te habla Tutocayo, Juan Martín Varela, estamos en vivo por la red Corrientes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos hoy para todos. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, acá en casa nomás. Bueno, Juan Martín, pregunta de curioso para saber todo este tiempo de cuarentena que tuvieron que vivir y transitar los deportistas, en algún momento de la cuarentena estuviste en Corrientes, te viniste, te fuiste para Buenos Aires después, hiciste la cuarentena todo en Buenos Aires, para tener una noción de cómo transitaste este proceso que fue larguísimo. Sí, yo estuve, bueno, empezó la cuarentena que estaba en Buenos Aires, y ahí estuve 40 días, 40 días en cuarentena, y bueno, después surgió la posibilidad de venir para Corrientes, y bueno, tenía que sacar los permisos, iba a venir en auto, así que bueno, surgió la posibilidad, hablé con el club, y me dijeron que sí, que no había problema, que esto era para largo, y acá aparte iba a estar mucho más cómodo también, porque iba a estar en mi casa, iba a estar con mi familia, iba a poder entrenar, tenía más espacio para entrenar, así que hace casi cuatro meses que estoy acá en Corrientes. ¿Todavía no te fuiste para Buenos Aires? No, no, todavía no, mañana temprano tengo, tengo, tengo el remis sería, para volver a Buenos Aires, justamente mañana. Genial, genial, es bueno saberlo eso, para que quede claro, y para que se ponga en tanto la audiencia, estamos hablando con Juan Martín Rojas, Correntino, actual jugador del Deportivo Morón, pero sos jugador de River, estuviste en las divisiones inferiores de River, te vas a préstamo a Morón, y hace cuánto tiempo estás en River, para que de a poquito vayamos conociéndote un poco más, Juan Martín. Yo estoy en el 2015, hace casi, sí, serían casi seis años, desde que empecé en el 2015, bueno, hasta ahora casi 2021, sí, cinco años y medio, ponele, bueno, yo estaba en inferiores, o sea, no todas las inferiores, porque hice dos años de Gamboca Unidos, después, bueno, me fui para allá en el 2015, bueno, y hasta ahora, actualmente, bueno, justamente ahora, en estos días, se dio la, como decían a ustedes, se dio la oportunidad de ir a Deportivo Morón, así que, así que, bueno, no, contento, contento con la oportunidad, muy feliz de, bueno, un nuevo desafío, un lindo, lindo riego, así que, bueno, con mucha fuerza, obviamente, para, para afrontarlo. ¿Te vas a préstamo a Morón, te vas en condición de libre? No, no, muy en condición de libre, muy en condición de libre de River. Bueno, y, a ver, antes de meternos en la actualidad de la Primera Nacional, porque, como sabemos, desde el día jueves, se habilitaron los entrenamientos, contanos un poco tu experiencia, en este, en estos seis, casi seis años, de estar dentro del mundo River, con lo gigante que es, con los lindos momentos que vivió River, en los últimos cinco años, ¿qué recuerdos te quedan de estar en un club, en uno de los clubes más grandes de la Argentina, uno de los dos clubes más grandes de la Argentina, y de ser parte de ese semillero gigante, que es el millonario? No, sin duda no, recuerdos hermosos, la verdad que el club, desde que llegué, siempre todas las personas que trabajan en el club, siempre me tratando de la mejor manera, me dieron todo, bueno, yo fui al colegio, también en el club, así que, no, la verdad que fue algo hermoso, me parece que, bueno, justamente soy un privilegiado, si se puede decir, de estar casi en uno de los mejores, en el momento de la historia del club, por todo lo que ganó, por todo lo que, lo que, lo que hizo, pero, pero la verdad que sí, como decía, un club muy grande, que uno capaz, de afuera obviamente, cree que es grande, pero cuando estás adentro, y lo vivís adentro, te das cuenta que, que sí, que es la realidad, o sea, es un club muy grande, que, que te da todo, y bueno, jugando ahí te da todo, que no te falta nada, toda la gente que está trabajando alrededor tuyo, siempre, trata de sacar lo mejor de vos, tenés que ocuparte de, nuevamente, de jugar, que es lo que uno tiene que hacer, pero, pero, pero sí, sin duda, fueron años, la verdad muy lindos, muy lindos, que aprendí demasiado también, fue, fue algo hermoso que, que obviamente, siempre va, va a estar bueno, como muy, como jugador líder, siempre va a estar en, en mí, en mi corazón, todas las enseñanzas, todas las personas que pasaron, mis amigos ahí en el club, así que, así que, la verdad que sí, muy, muy, muy contento, y muy, muy feliz por todo lo que, lo que viví, lo que aprendí, obviamente. Juan Martín, ¿cómo se dio esta, esta posibilidad, esta oportunidad de, de pasar al Deportivo Morón, ¿cuáles son los, los objetivos que tenés en mente, ahora, de sumarte a un equipo que, que está por jugar la, la Primera Nacional, me imagino que después de formarte como jugador, en tus, en tus años, en las divisiones inferiores, tenés objetivos más claros, ahora, teniendo en cuenta que te vas a otro equipo. Sí, 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 obviamente, la idea, bueno, la verdad que como se dio todo, muy rápido fue, en esta semana, que se dio todo, que surgió la, la propuesta, bueno, la vimos, hablé con mi representante, hablé con mi familia, fue todo, fue todo un poco rápido, pero bueno, era una decisión que, lo tomamos con calma, y me pareció, una linda propuesta, me hablaron muy bien del club, obviamente, yo lo conozco, lo conozco, obviamente lo conozco, pero, pero me hablaron muy bien del club, gente que estuvo, gente que está, y, y bueno, la verdad que bueno, integrar a un plantel profesional, me parece que, de hacer otra cosa, también voy con contratos, cambia, cambia muchas cosas, y, y la idea es, aportarlo, llegar al club, aportarlo, lo mejor de mí, obviamente, sí, poder mostrarme, tener minutos, eso sería, el objetivo, y más en una primera nacional, que eso, a mi edad, por ahí, sería algo muy importante. Juan Martín, ¿cómo estás? Gonzalo Contreras, te saluda, ¿por qué se da, esto de quedar libre de River? Uno sabe, cuando se va, de uno de estos equipos, como River, como Boca, es difícil volver, ¿no? ¿Qué fue una decisión tuya? ¿Una decisión que se dio por el contexto? ¿Cómo fue? Sí, fue una decisión mía, más que nada, yo tenía tiempo hasta diciembre, de poder quedarme en River, sin contrato, si llegaba diciembre, si se tenía que firmar, o si no en diciembre, quedaba libre, pero, pero no, estuvo todo hablado con el club, también, además el club, River se portó muy bien, no hubo ningún atraso, para que el club me vaya, me pueda ir, tranquilamente, a Deportivo Morón, en este caso, pero, pero sí, me parece que fue más una decisión mía, que, decidí por ahí, tener otros objetivos, ya, tener otra, otra, otra cosa, en la cabeza, y que afrontar, me parece que, por eso, se dio esta oportunidad, me pareció, como decir, una propuesta muy linda, y, y bueno, me, me, tomé la decisión, y bueno, me, como decir, me mandé, y, y no, estoy muy, muy feliz, y, y bueno, con ganas de, de seguir, obviamente. Qué difícil se hace para un arquero joven, poder tener minutos, eh, imagino, y, y lo estás contando, mucho más para un arquero joven, de un equipo grande, ¿no? y hay que tomar este tipo de decisiones, y, y bueno, ahora, a meterle, en este deportivo morón, un equipo que está en la segunda categoría del fútbol argentino, pero que siempre tiene aspiraciones también de poder, eh, llegar a la primera división. sí, 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 son decisiones que, bueno, que uno toma, o sea, eh, creo que, en cualquier ámbito de la vida, uno toma decisiones, y bueno, después la tiene que, que afrontar, te puede salir bien, te puede salir mal, pero me parece que, eh, uno la toma del momento, y siempre tiene la confianza, la, y la, y la fe que, que, que obviamente, que todo va a salir bien, eh, pero, pero sí, sí, yo creo que a mi edad, por ahí, eh, como así, bueno, salir de un club grande, es, es por ahí difícil, o sea, para uno por ahí es difícil salir de, dejar un club grande y tomar esta decisión, eh, obviamente no es fácil, pero, pero bueno, obviamente yo lo pensé muy bien, lo, lo, lo charlé, y, y, y bueno, se vio así, pero, pero sí, sí, porque yo morrón siempre, obviamente yo mido mucho fútbol, y sigo la nacional, la primera, todo, pero, pero sí, es un club que, que aspira mucho, y, y tiene, tiene lindas propuestas. Juan Martín, ¿cómo te va Martín Galera? En este caso, haciendo un, un repaso de, de tu carrera, ya hablamos de River, pero, ¿cómo se da la llegada de corrientes a River? Eh, bueno, yo, cuando estaba acá en Bogoníos, jugué dos años y medio, esos dos años que justamente jugué, Bogoníos había entrado en AFA, en inferiores, yo justamente entré en novena, se dio mucha coincidencia, y justo entré en la, en la, en la categoría más chica, así que pude hacer todas las divisiones de AFA, eh, y no, hice, hice novena, octava en Bogoníos, y, y bueno, se dio que, eh, por un contacto, que habían, estaban interesados, la, la categoría 99, sería de River, estaban interesados en un arquero, querían conseguir un arquero, un central, eh, y, 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 y bueno, fui a aprobar, en 2014, fui a aprobar a mitad de año, fui con, con, con Augusta Aguirre, que era muy de la misma categoría, eh, y bueno, le interesó, fuimos una semana, que anduvimos bien, y después fuimos otra vez en, en octubre, me parece que fue, y, también otra semana, y bueno, ahí se confirmó que, que, que había quedado, que, que el 2015 tenía que, que, que ir a la pretemporada, pero bueno, eso fue todo por el, también por un contacto que el Pato Fijol consiguió acá con, con Pedro González, y con el hermano, que bueno, fue todo por lo intermediario que se dio, y bueno, obviamente por suerte, se pudo ver. Y sabemos que el puesto de arquero, siempre es un puesto muy especial, hasta termina siendo un puesto raro, ¿no? Porque el arquero convive, eh, un poco distanciado de lo que es el plantel, trabaja aparte, más allá de que después, en el once contra once siempre está, pero es un puesto raro de por sí. Eh, siempre elegiste ser arquero, ¿ya lo tenías en claro que ibas a ser arquero? ¿O antes te probaste en otros, en otros puestos? Y, no, cuando era chiquito, la verdad que no, no me gustaba mucho ser arquero, parece que, yo creo que le pasa a la mayoría de los arqueros, siempre cuentan que por ahí, cuando eran chicos, no querían ser arquero, que a todos, cuando hay chicos, les gusta jugar, y bueno, juegan en cualquier puesto, pero bueno, el arquero, viste, como es siempre, es el que por ahí nadie, nadie, nadie quiere ser, pero, pero no, después cuando fui creciendo, a los nueve, ocho, nueve años, ahí sí, empecé a ser arquero, por ahí, bueno, yo estuve en una escuelita, San Pablo, jugaba el primer tiempo al arco, el segundo salía a jugar, así, bueno, fue así, hasta que, bueno, fui creando el arco, me empezó a gustar, me empezó a gustar mucho, empecé a entrenar arquero, creo que, cuando vos empezás a entrenar arquero, fue lo que pasó a mí, te empieza a gustar mucho más el puesto, mucho más, empezás a, a aprender mucho más técnicamente, empezás a mejorar, y, y los trabajos que, que, que empezás a hacer, te, 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 te ayudan como a que te guste mucho más el puesto, pero no, bueno, ahora sin duda, es algo que, que me encanta, obviamente, el puesto, yo creo que no, no quiero jugar el otro puesto con ese arquero, porque me gusta demasiado, es algo que, que me apasiona, y que, y que no podría dejarlo. Claro, ya es tu puesto de trabajo, ¿no? Y esta vez, claro, te asentaste durante, a lo largo de, de todas, las divisiones inferiores en River, siendo breve, tu paso por River, ¿qué te dejó como, jugador, como, como experiencia personal? Y te pregunto también, si tuviste la posibilidad de, entrenar o no, alguna vez con el plantel de primera división. No, no, me dejó muchísimo, tanto como persona, como, como jugador, me parece que aprendí muchísimas cosas, que yo jamás, jamás me imaginé, creo que en su momento, me imaginaba que podría llegar a, a, a formar parte de la división de River, pero, pero no, me dejó muchísimo, creo que, pues como te decía, el club, es algo tan grande, que, están todo el tiempo atrás tuyo, que estés bien, que te vas a tener en el colegio, que, que no te falte nada, yo estuve en la pensión, que, que comas bien, están los quinesiólogos, los, los, los psicólogos, la nutricionista, parece que, eh, me, me enseñó, creo que, a, a ser futbolista, o sea, a ser casi un, a un futbolista profesional, te enseña, te enseñan todo, creo que a cómo manejarte, hasta cómo, cómo, hasta cómo comer, cómo, cómo descansar, me parece que, estos seis años que estuve, fue, obviamente, muchísima enseñanza, y traté de absorber todo lo posible, para, para bueno, para ahora justamente, estar preparado, para, para este momento que me está, que me está preparando pasar, pero, pero sin duda, que fue, todo el tiempo de enseñanza, aprendizaje, de, 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 de todo eso, y con, la otra pregunta, sí, tuve, sí, tuve oportunidad, yo tuve mucho tiempo, en, en reserva, casi siempre, estuve, estuve, estuve formando el plantel de reserva, y bueno, la reserva tiene mucha, mucha conexión con la primera, así que sí, tuve, tuve, varios entrenamientos, con la primera, ya sea reducido, remates, eh, tuve mucho, mucho contacto con ellos. Juan Martín, te pregunto por Augusto Aguirre, lo mencionaba recién, y, y Augusto tuvo la posibilidad, a partir de esta pretemporada, sumamente extraña, empezar a formar parte, ya, del, del plantel estable, de, de la primera división. Hablaste algo con él, eh, y también, qué características ves en, en otro jugador correntino de, de River, como es Augusto. Sí, 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 siempre hablo con él, somos muy amigos, obviamente, salimos a cabo de Anillo, fuimos para allá, y, estuvimos, siempre, obviamente, muy unidos, pero, pero no, me parece que es un muy buen jugador, bueno, ahora la pretemporada, seguramente, le va a hacer muchísimo para poder, ya, avanzarse, en, en el plantel profesional, pero, pero no, es un jugador muy aguerrido, con muy buena técnica, me parece que si, si llega a ganar confianza, que es por ahí, lo que todo jugador necesita, va a ser muy difícil que después, eh, la pierda, y, y si llega, obviamente, a ganar un puesto, en el, entre los once, sin duda, que, yo creo que le va a ir muy bien, porque tiene muchísimas condiciones, como para que, para, para triunfar. ¿Y cruzaste algún mensaje, con esto que pasó, eh, que pasó y que no terminó de pasar, digamos, por suerte, en la burbuja de River, respecto de ese caso de coronavirus? Sí, sí, eh, hablo con, obviamente, tengo buena relación con los dos arqueros más jóvenes, sería de, de los cinco que están ahora en el, en el plantel, y también con el entrenador, justamente, que, que fue caso positivo, él era nuestro entrenador de reserva, pero bueno, subió a primera por el tema de que, el de primero era personal, era el riesgo, pero, pero sí, en todo el tiempo estamos en contacto, pero bueno, por suerte, están, lo que hablamos, están todos bien, dieron todo negativo, es, es, es que mi entrenador, que sería Adrián Olivieri, me dijo que también, que está estable, que está bien, que no, que no, no corre riesgo de nada, así que bueno, pero pues, se pudo dar todo bien, y ahora, bueno, siguen entrenando, eh, normalmente. Eh, Juan Martín, la, la última, y agradeciéndote un montón por tu tiempo, eh, ¿a qué arquero mirás? ¿Quién, quién te gusta, por su manera de, de atajar, de jugar con los pies, ¿tenés algún arquero, eh, que, que, que te guste mucho, y lo, lo seguís bastante? Sí, hoy en día me parece que, muchos arqueros del fútbol argentino, están en muy, muy buen nivel, bueno, como en el caso de Armani, de, bueno, en el caso de Andrada, que, que están ahí también, a mí en su momento, bueno, lo sigo mucho también, a Jerónimo Rulli, me parece un, muy buen arquero, y, y lo sigo mucho también, a pesar de que no está acá en Argentina, pero, Levesma también, el de Rosario Central, me parece que, que, mirar, no sé si mirar uno específicamente, pero mirar un poquito de cada uno, y, bueno, y obviamente tratar de sacarlo, lo, lo mejor de cada uno, me parece que eso es lo mejor, y no quedarte solamente con uno, para, como cerrarse en ese, sino mirar un poquito de cada uno, de sus cualidades, y bueno, y ir sacando obviamente lo, lo mejor. Clarito, Juan Martín, eh, Juan Martín, te agradecemos un montón, por tu tiempo, te deseamos lo mejor, para lo que viene, en esta nueva etapa, en Morón, y ojalá, puedas ganar muchos minutos. Dale, muchas gracias, bueno, a ustedes por la invitación, les mando un abrazo grande, y a todos. Un abrazo grande para vos también, hasta ahí, la palabra de Juan Martín Rojas, arquero, correntino, actualmente firmó, con el Deportivo Morón, hizo las divisiones, inferiores primero, en Boca Unidos, luego, hace seis años, partió rumbo a River, y nos contó toda la experiencia que sumó en este tiempo, y ahora, obviamente, en busca del gran desafío que es para los arqueros jóvenes, de poder sumar minutos en un equipo, muchachos. Sí, sin dudas, es difícil irse de un River, de un Boca, ¿no? Tanto que cuesta llegar, pero, bueno, en un puesto como el del arquero, es imposible soñar con quedarte con el puesto, está Armani, están otros dos arqueros, con muchos años también, esperando su oportunidad, Bologna, Lux, y cuándo le tocaría a los pibes jugar, ¿no? Pensando en River. Y, y también está, la otra parte, eh, las ganas que tienen los chicos de jugar, y, y, y ante eso es difícil tomar la decisión, bueno, el desafío que ha adoptado Juan Martín Rojas, entonces, es bajar una categoría, salir de uno de los equipos grandes del país, irse al Deportivo Morón, pero empezar a atajar, y después, ¿por qué no? Por otra parte, se puede dar, o el regreso a River, pensando en buenas actuaciones, jugando en buenos equipos, eh, o, o en otro lado, ¿no? Pero, pero qué sé yo, son, son decisiones que se toman, y muchos arqueros jóvenes, terminan adoptándolas, porque ven que no tienen minutos en sus equipos. Martín. Sí, tal cual lo que decía Gonzalo, ¿no? Mientras Gonzalo hacía un repaso, de lo que dejó la nota con Juan Martín Rojas, yo pensaba en Chichisola, ¿no? En el pobre Chichisola, se tuvo que ir prácticamente, más allá de que él tuvo, también la posibilidad de debutar en el arco de River, en primera división, después quedó un poco marginado, por algunas acuaciones que suele pasar, en el puesto de arquero, pero uno escuchándolo también a Juan Martín Rojas, se lo notaba muy seguro, en su decisión, en su mensaje, toma esta batalla como un lindo desafío, y le agradece por su parte a River, porque no solamente lo terminó de formar como persona, sino también como un jugador profesional, lo decía el propio Juan Martín Rojas. Clarito Martín, 40 minutos de las 3 de la tarde, nos vamos a una pausa rápida, sin tanda, porque se viene el momento después de la pausa que más nos gusta, el repaso, el resumen de lo más importante que dejó en el deporte, aquí, en los micrófonos de la red. 2 de las 15 horas, Gustavo Cerati suena en su último álbum, Fuerza Natural, la canción Deja Vu, y justo hoy, se cumplen 6 años de su fallecimiento, después de una larga y triste agonía que sufrió, un músico tan virtuoso y capaz como lo fue, Gustavo Cerati. Muchachos, segundo bloque, viernes, todo tuyo con telas. Perfecto, Juanma, bueno, viernes, ustedes ya lo saben, habitualmente aprovechamos esta parte de la semana para refrescar un poco todo lo que ha pasado, ¿no? Te perdiste alguna nota, la escuchaste, la leíste por ahí, bueno, te damos la chance de que vuelvas a vivir el momento de aquella declaración que por ahí hizo ruido en la semana. Por eso, Oscarcito, presentamos el resumen deportivo de la red. El lunes se llevó a cabo la asamblea de la Asociación de Clubes, y allí, entre otras cosas, se aprobaron algunas fechas que tienen que ver con el inicio de los entrenamientos y también del torneo de la Liga Nacional de Básquet que se viene. Se va a jugar en sistema de burbujas, una zona norte, conferencia norte, una conferencia sur. Rápidamente siempre surge el nombre de corrientes como probable para organizar una de las burbujas, en este caso la de la zona norte. En la semana, Eduardo Tassano estuvo presente en De Regreso, y el intendente, presidente de regatas y vicepresidente primero de la Asociación de Clubes, habló de la posibilidad de que corrientes sea sede, organice una de las burbujas de la Liga Nacional. Está hablando, por ejemplo, de dos burbujas, una zona norte, una zona sur, con diez equipos cada una, con todas las medidas, con aislamiento. ¿Y zona norte corrientes podría ser burbuja? Que hay una chance. Ajá. Hay una, estamos hablando medio tipo primicia, pero tenemos que analizarlo. Ajá. ¿Usted quiere? Y la verdad que desde el punto de vista deportivo sería bueno, y creo que puede dar algún impulso económico a la ciudad. ¿Te quedó algo pendiente? Todo lincha de regatas, me parece que quiere saber, a pesar de que esta semana me parece que están un poco más planchadas las negociaciones, el tema Paolo Quinteros. Bueno, Paolo es un, es un, ya es un hijo de la casa, un patrimonio, nosotros, tenemos la, él y nosotros creo que tenemos las ganas de continuar, así que, tenemos que seguir conversando, y, y eran negociaciones fuertes, yo creo que cuando se vayan, este, se vayan, poniendo la fecha y los objetivos, se van a ir cerrando estas cosas. La intención es que se retiren regatas. La intención sería que, que se retiren regatas. Y hablando de intenciones, el que habló el día martes fue Héctor Francesco, fue el presidente de Central Norte de Salta, se refirió un poco, a, eh, el formato que va a tener el torneo, o que tendría, después de tantos idas, después de tantas vueltas, fue claro, ¿no? Remarcando su postura, el presidente de Central Norte de Salta, y asentando que el club quiere jugar un hexagonal. La postura de Central es desde el inicio clara, digamos, para nosotros tenemos que jugar los seis, la resolución de AFA, que dice que el torneo se encuentra terminado, y que no, no va a haber descensos, es una cuestión muy importante, y que solo se van a disputar en un reducido los ascensos. Entonces, bueno, hay otra postura que dice que, bueno, que todos juegamos por el ascenso, y me parece, este, injusto, porque hay clubes que ocho meses estuvieron trabajando para estar donde están, e igualarlos a todos en un reducido me parece injusto, por los nueve meses u ocho meses que se trabajó para esto. Entonces, si nosotros no respetamos y terminamos un torneo sin descensos, si algunos clubes quieren hacer un torneo nuevo, bueno, que lo hagan, pero contemplando los descensos. Recién decía también al principio Gonzalo que hubo reunión en la Asociación de Clubes con algunas fechas para la Liga Nacional. Entonces, también durante la semana ya empezamos a hablar con los protagonistas para saber qué plantean, qué objetivos se están proponiendo, por ejemplo, en San Martín. Para eso, recurrimos a la palabra del entrerriano Matías Solana, que decía, ¿qué pretende de San Martín en el próximo torneo de la Liga Nacional? Yo creo que tendríamos que seguir, bueno, trabajando como veníamos al principio de la temporada, yo creo que algo que nos faltó fue ser más regulares en algunos momentos. Igualmente, yo creo que antes de que pase todo esto de la pandemia, lo estábamos logrando, estábamos siendo mucho más regulares que al principio, y bueno, no pudimos seguirlo y plasmarlo a la cancha, lo que restaba, por, bueno, estas razones obvias, pero nada, yo creo que eso sería algo muy importante, seguir con la regularidad y seguir con el trabajo que veníamos realizando, que era muy bueno. Y yo, bueno, siempre hay algo para mejorar, así que me gustaría mucho seguir trabajando en todos los aspectos, defensivo, ofensivo, en cuanto al físico, estoy tratando de cuidarme un montón, así que yo creo que nada, eso sería lo que quería mejorar, nada, me gustaría mucho sumar minutos, sumar más protagonismo, sumar lo mejor posible para el equipo y llegar a ser lo mejor que pueda. Miércoles por la noche fue la última reunión de consensos de la zona norte de los equipos del torneo federal A, evidentemente por el lado de Chaco Forever, Sarmiento y Central Norte de Salta, la intención era que se dispute de manera directa un hexagonal, que jueguen solo los seis primeros reclasificados, por un lado, Boca Unidos, Esportivo Belgrano de San Francisco y San Martín de Formosa, se opusieron a eso, se suspendió todo, no hay más consensos, y no habrá novedades hasta el 15 de septiembre. Pero ayer tuvimos la suerte de hablar con el presidente de Esportivo Belgrano de San Francisco, Pablo Ezen, y nos contaba qué pasó en la reunión del miércoles por la noche. Ahora, lo que pasa es que no había nada que votar cuando apareció un, un formato nuevo y justamente presentado por ellos que querían votarlo. Es lo mismo que yo presento un formato que no lo había tirado nunca y pretenda hacer una votación cuando no estaba consensuado por ninguno, ninguno estaba de acuerdo. Yo en algún momento le pregunté a ver quién estaba de acuerdo en jugar y quién no, y la gran mayoría está de acuerdo en jugar. Entonces, si están de acuerdo en jugar, a ver, se supone que no van a votar que haya un hexagonal. Seguro, seguro. ¿Te les da una pregunta? Sí. Es medio raro. Es medio raro, es cierto. Si querés jugar no podés votar un hexagonal, si sos número 10. A ver, si Defensor de Ramallo de Verano, si Defensor de Verano Villa Ramallo, dice yo quiero jugar, se me ocurre que después no podés votar un formato en el cual no lo incluiré ellos. La Red Deportiva. Toda la información, análisis y las entrevistas del deporte local. Casi, ¿eh? Casi, estuvimos cerca. Pero bueno, ¿qué va a ser? Tranquilo, tranquilo. La ansiedad. Salió perfecto, salió... Galera, no arme los quilombos que ya es viernes ya. Lo noto ansioso, Gonzalo. Sí, bastante. Hola, Puma, ¿cómo estás? Ah, yo estoy ansioso, Puma. Sí, me pareció que estaba ansioso, porque quisiste ahí meter... Bueno, está bien, me pareció nomás. Está bien. Bien, ¿cómo están ustedes, muchachos? Pero que no te lees el grupo, ¿querés? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bien, bien, la verdad que... Muy bien. Bueno, esperando novedades, ¿no? A ver, Matías Deportiva, ¿qué puede pasar? Este... Por lo que se ve con los dirigentes de la zona norte del Feralá, bueno, esperada hasta el 15 de septiembre, los entrenamientos no van a comenzar hasta fin de mes, si es que arrancan, así que es bastante complicado. Y la Liga Nacional también algo parecido, porque es cierto, hubo la Asamblea, se fijaron fechas, pero la fecha dice arrancar en noviembre, y ya estamos arrancando en septiembre y todavía no están habilitados los entrenamientos. Entonces, y uno tiene dudas que se puedan cumplir por lo menos esas fechas tentativas que puso la Asociación de Clubes. Es que son eso, Puma, son fechas tentativas. Claro, totalmente, sí. Es complicado con la pandemia. Toda la buena onda, digamos, pero el contexto sanitario también no le juega a favor. Sí, totalmente, totalmente. Son fechas tentativas y supeditado a cómo vaya el avance de la pandemia en la Argentina, en la situación sanitaria, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante complicado. Y un poquito lenta de reflejos también la asociación de jugadores de la Liga Nacional, porque tuvieron que esperar el tuit de un jugador, en este caso de regatas, Patricio Tavares, para que primero se viralice eso, y después hagan el comunicado oficial para el pedido al Ministerio de Turismo y Deportes. Claro, están solicitando que se le permitan los entrenamientos a los jugadores profesionales de básquetbol en forma individual, con diferentes horarios, bien separados. Lo que pasa es que la Asociación de Clubes había presentado un protocolo de entrenamiento que fue aprobado por el Ministerio de Salud, pero bueno, todavía no tiene la autorización del Gobierno Nacional. Entrenamientos que deberían ser, en principio, al aire libre, como para arrancar la parte física primero y después lentamente ir a los estadios. Pero insistimos en esto, ¿no? La situación sanitaria por ahí no le está jugando a favor. Fíjate que en otro deporte, como el automovilismo, que cuenta con la autorización para poder realizar las competencias, el turismo carretera dos veces ya tuvo que suspender una programación. Primero en La Plata, en Buenos Aires, y después en Rafael, en Santa Fe, porque no se llega con la situación sanitaria como para habilitar una competencia que mueve mucha gente. Entonces, es complicado, es complicado ver o saber cuándo va a volver el deporte profesional a la República Argentina. Sin duda, sin duda se espuma porque está todo lento todavía en el mundo del básquet y como venimos diciendo también en la semana, el básquet ve cómo arranca el fútbol y todavía le falta un poco al deporte de la naranja. Y sin duda, algo de desesperación y con justificación tienen los deportistas. Lo que me parece que el básquet tiene la oportunidad para diferenciarse del fútbol, además de que hay que aclarar que obviamente son dos deportes diferentes, es que realicen un protocolo adecuado. Y me parece que lo que están tratando de hacerlo de manera novedosa en el comienzo de las primeras etapas de la vuelta a los entrenamientos, es algo que vos señalaste, que los entrenamientos sean al aire libre primero. Sí, más allá de que sean protocolos buenos que se cumplan. Eso sería fundamental, ¿no? Porque si no, ahí es donde me parece que están las complicaciones. Y sí, yo creo que pasa por ahí. Fíjate que el tenis, que fue uno de los deportes que primero se habilitó en todo el país, incluido corrientes, es cierto, no es en forma competitiva, pero sí para la práctica. Hizo un protocolo importante, la sección argentina de tenis se movió en ese sentido. Y bueno, todos se están respetando y hasta ahora aparentemente va todo bien. Entonces, el básquetbol también quiere dar ese ejemplo de hacer protocolos. Es cierto, son deportes diferentes, la cantidad de gente que mueve a la hora de entrenamiento es diferente también a la del fútbol, pero también los entrenamientos, por ahora al aire libre, porque si no tendrían que ser en lugares cerrados, en estadios que también son más reducidos, y bueno, son protocolos diferentes. Pero por ahora tendremos que seguir esperando, porque información oficial de cuándo se habilita la práctica del deporte, aunque sea de manera individual, del básquetbol, perdón, de manera individual, no hay. Así es, Puma. Bueno, muchachos, 16 horas en la República Argentina. Saben que tenemos que irnos a tiempo ahora, porque ya no tenemos los márgenes que teníamos habitualmente, y tenemos que entregar en horario el programa. Pero quiero dejar en claro que, a pesar de que no estamos en la mesa, es un placer poder escucharlos y saber que seguimos trabajando, y la tecnología, por suerte, nos ayuda mucho para que podamos estar conectados del otro lado. Exactamente, exactamente, Juanma. La verdad que está bueno que podamos continuar, y esperemos que dentro de poco ya estemos todos ahí otra vez, en la radio, laburando normalmente. Puma, ya está buscando gente, me dijeron, ¿es así o no? Bueno, lo de todo, muchachos, ¿eh? Un abrazo para todos. Gracias, Martín, muchas gracias. Sí, está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias también a Martín, que es el Suma. Bueno, bueno, gracias, buscando gente exactamente, ¿yo? Bueno, pero tiene que ver con otro trabajo, ¿yo? Y hay que buscar las notas. Está bien, está bien. Es la noticia al momento, pero a ver, estoy buscando a ver quién me decime si me atiende. Que tengan un gran fin de semana. Igualmente. A curar. Vos también, Puma, vos también, Gonza. Abrazo grande para vos, Martín. Abrazo grande para todos, ¿eh? Que tengan un lindo fin de semana. Sí, ¿cómo anda, Martín? Bien, 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 bien. ¿Mejor? Estamos haciendo el aislamiento obligatorio ya, en este caso. Bueno, me imagino, me imagino. Pero bien, ¿no? Sí, mejor, mejor. Mucho mejor. Bueno, qué alegría, Che. Bueno, muchachos. Buen fin de semana para todos. Un abrazo grande a toda la audiencia deportiva de la Red Deportiva. Pero quédense en la 107.1, porque sigue la tarde de la red. Se viene abierto la tarde y es la última emisión de la semana.